Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy el programa cuenta con unos hombres que decidieron entregar su vida a Dios y al servicio de Dios. Unos hombres valientes, orantes, unos hombres como cualquier hombre del común, pero con una diferencia. Que un día abrieron su corazón a Dios, abrieron su corazón a su familia, a su hogar, a la comunidad, en sus trabajos. Y hoy los tenemos aquí porque fueron parte fundamental del anterior retiro de hombres de la experiencia de Maús San Rafael. Tenemos en el exced a Luis Alberto Flores Anaya y a Milton Arley Mendoza Jiménez. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Maús San Rafael Hombres, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntenos a qué se dedican. Porque cuando uno habla de hombres orantes como que dice, uy, en la actualidad, hablar de que un hombre está en una parroquia o está en un retiro espiritual orándole a Dios por los otros hermanitos que están caminando allá para que todo salga bien, pues, los que nos estén viendo o los que los vean dirán, uy, ¿qué pasó? No, estos no son los muchachos que nosotros conocimos desde niños. Luis. Mi ocupación en estos momentos, soy conductor, manejo taxi y ese es mi oficio en estos momentos. Y estamos, comencé a caminar para servirle a Dios. Amén. Mi ocupación, yo trabajo como una empresa contratista de telecomunicaciones, hago esto hace más de 20 años, para el tema de la instalación de antenas de telefonía celular, llegué al retiro a través de mi esposa y su hermano, me aconsejaron hacer el retiro y también como hermano, caminando ahí de la mano de Dios. Sí, señor. Profesional del transporte, profesional de las comunicaciones, ¿cuál ha sido su experiencia desde el momento que ustedes decidieron abrirle el corazón a Dios? ¿Cómo Dios los ha transformado a ustedes? Luis, que todos los días me imagino que desde su profesión tiene un cliente diario y no desaprovecha la oportunidad para decirle Dios está vivo, Dios te ama, porque me imagino que se le suben al carro con diferentes situaciones, Luis. Sí, en estos momentos sí, en el transporte se suben muchas personas con diferentes formas, personas que no creen, hay personas que hablan mucho de Dios y en esos momentos pues a uno ayuda también en ese hablar con la persona que está hablando uno de Dios para poder uno fortalecer más a la persona. Milton, ¿y usted? Pues, digamos que cuando yo hice el retiro venía cargado de mucho problema, mucha carga en la familia y en el trabajo, entonces yo tengo algo muy particular que me sucedió, es que yo llegué al retiro y a mí la mente me puso en blanco, yo ya no podía pensar en nada más diferente al retiro, entonces eso me ayudó muchísimo y pues la gente a veces le dice a uno, uy mire, usted qué se hizo, ha cambiado, porque tiene la cara sonriente, entonces en eso y pues uno trata siempre de hacer el bien a la gente, servirle en todo lo que más pueda, eso es lo que más nota la gente que uno ha cambiado, ¿sí? Ya después es hablar más profundamente del tema, pero pues como no se puede contar mucho. Sí, tranquilo. Luis y Milton, ¿ustedes sienten que la experiencia, el caminar en la experiencia de Maús ha transformado sus vidas profundamente en su familia? Pues ya lo dijo Milton, ya la gente me ve diferente y el solo hecho que lo vean diferente a uno ya quiere decir que el Espíritu y la presencia de Dios está en la vida de uno, ¿cómo los ve su familia, su esposa, sus hermanos, sus vecinos, cómo los ven ahora? Pues la verdad esto, ahí se, como se dice, amigos no hay, amigos lo hay cuando están en ciertos lugares, son los amigos de uno, pero cuando uno ya cambia la forma de servir a Dios, porque uno va a servir a Dios y va uno motivando por otro camino, entonces lo van dejando a uno atrás, o sea, ya no tiene uno amigos, ya los amigos es para un lado y la familia pues, gracias a Dios, gracias a mi esposa, porque ella fue la que me regaló a mí este caminar y la verdad estoy muy agradecido con ella y mi familia está muy orgulloso porque la verdad de estar en este caminar. Qué bueno, ¿y a Milton le pasa igual? No, pues yo no soy de muchos amigos, la verdad que los puedo contar con los dedos, pero siento que cuando, como uno siempre dice, mi familia era católica o yo soy católico, pero uno no iba a la iglesia, no practicaba y con el retiro yo sentí algo muy especial allá que fue como un, Milton, yo toda la vida le he ayudado a usted y usted no me agradece, entonces yo dije, ¿como un llamado, Milton? Un llamado, sí señor, y entonces yo dije, yo voy a hacer un compromiso con Dios, y el compromiso es que mi familia va a estar con él, entonces empezamos con mi esposa que también caminó a llevar el niño a la iglesia, los niños pues, y el mayor ya está haciendo una ética catequesis, entonces eso me parece que es un crecimiento, sí, y quería comentarles pues, ahora con el servicio que estamos hablando, yo siento que subí un nivel en mi relación con Dios, siento que tengo un compromiso mayor y siempre lo tengo en mi mente y en el corazón, entonces así llegue algo difícil, sé que él me está respaldando, me está ayudando y me hace ver las cosas más fáciles, entonces en ese sentido creo que mi vida ha cambiado muchísimo. Isaac Milton y Luis, podemos decir que cuando uno entrega su vida a Dios, y lo acaba de decir Milton, o sea, ya como que ese problema que lo agobia a uno, que no lo deja dormir, que no lo deja estar tranquilo uno, como empieza a verlo de otra forma, a manejarlo de otra forma. Sí, claro, ya es otra forma que uno va viendo las cosas, al pasar del tiempo, los días, va uno viendo las cosas muy diferentes, cosas buenas, entonces va uno en ese caminar uno. Y a Milton también, me imagino muchas cosas han cambiado en su vida, que usted ha visto, porque uno se da cuenta también como persona que yo antes era como más intolerante, ahora soy más tolerante, antes me disgustaba por todo, pero ahora ya entiendo más. ¿Le ha pasado a usted a Milton también? Sí, pasaban cosas que normalmente siempre me ponían de mal género, y ya las escucho, suceden y las dejo pasar. Y cuando tengo una angustia, por ejemplo, en mi trabajo, como ahorita el sector de telecomunicaciones está un poco pesado, yo digo, ay, bueno, ahí tenemos esta dificultad económica o algo, y llega la solución, en el momento llega la solución, y pues yo sé que eso es Dios que nos está ayudando. Entonces, me ha generado mucha calma eso, de tener siempre el apoyo de Dios. Y a Luis, que todo el día en la vía, que estrés en la vía, carros, motos, smote. La verdad, el transporte urbano, el transporte urbano o lo que sea, es una cosa de mucha paciencia, es una cosa que si uno no tiene esa mentalidad de tener paciencia, se estresa uno mucho y así no toca es tener mucha paciencia. Demasiada. Para poder estar en esas cosas. Pero la verdad, pues, esta experiencia, que llevo apenas dos años en esta experiencia, y ahorita de servidor, que estuve en el Santísimo, y pues la verdad, es una experiencia muy, muy, muy bonita, divina, porque, como usted puede conocer mi caso que tengo, pues la verdad, me ha servido el máximo. Me quedo sin palabras porque la verdad, me ha servido demasiado. Eso es una fortaleza súper interior que tengo por eso. Pero mire, Luis, que, señores televidentes, Luis toca un tema, porque Luis hace muy poco perdió un hijo, ¿cierto? Luis perdió un hijo hace muy poco, y nos abre su corazón a decirnos que siente que la fortaleza que Dios le ha dado es impresionante para poder asumir una situación tan difícil, porque uno como padre, pues, créalo, no lo golpea muchísimo, pero mire que Dios lo ha recibido con tanto amor, y ha recibido la situación de su hijo, y usted hoy está dándole gracias a Dios, no porque su hijo se fue, sino porque le dio la fortaleza para entregárselo a él, y su esposa también, porque mire que es algo que habla Milton y habla Luis, y en mi caso también lo puedo decir, fueron nuestras esposas las que nos encaminaron nuevamente a la presencia de Dios, y lo que decíamos ahora, Milton y Luis, o sea, 15 hombres en un retiro orándole a Dios, entregados a Dios allá en oración, pidiéndole a Dios por todos los caminantes, y diciéndoles, abran el corazón como lo hizo un día con nosotros, y el que los vea no lo va a creer, el que les vea dice, Luis, Milton, allá de rodillas en un santísimo, pidiéndole a Dios por otros hombres, pero mire que esa es la misericordia de Dios en nosotros, en todos los que decidimos un día decirle, aquí estoy, ven y haz conmigo lo que tú quieras, pero Luis, qué bueno que tú hayas dicho eso, porque es una experiencia de vida maravillosa, porque en Emmaus, y en el caminar de Emmaus aprende, no el por qué, sino el para qué de las cosas, y mire que usted lo ha dicho claramente, y lo ha dicho Milton también, los ha fortalecido a ustedes como familia, y los ha bendecido más, ¿cierto? Sí, claro, eso es, eso es una cosa de que, pues yo sé que en estos momentos, pues la verdad pues, es muy reciente lo de mi hijo, y la verdad pues, mi Dios lo prepara a uno, mi Dios me venía preparando hace dos años, porque yo venía hace dos años, atrás preparando el camino, seguramente mi esposa me ayudó más, porque me dio el retiro, ahí fue, como se dice, fortalecerme otro poquito más, para lo que me venía, lo que me esperaba, pues algo fue, eso fue muy impactante, porque uno no quiere perder un hijo, y eso es muy duro, y la verdad pues, gracias al caminar, y al servicio que presté, al Santísimo, ahí me dio, demasiada fuerza, y pues ahogarme todo lo que, tengo en mi corazón, y él me dio muchísima fuerza más todavía, para seguir adelante, es que Milton y Luis, en el mismo evangelio lo dice, venir a mí, los que estén cansados, y cargados, que yo lo voy a descansar, Milton lo decía ahora, y tú lo estás diciendo ahora, Milton decía, yo antes, salí del retiro, y sentí que, Dios cogió un borrador, y me hizo así, y me dijo, mira aquí para adelante, y tú lo estás diciendo ahora, preparaste un camino, y Dios le prepara el camino, a sus buenos hijos, para sacarlos adelante, en situaciones adversas, y es una fortaleza grandísima, estar en la presencia de Dios, para asumir situaciones, que en ocasiones, uno no, no espera, no espera, y que realmente en ocasiones son así, Milton, ¿cómo fue su experiencia? O sea, nos hablaste de un cambio, cuando, cuando ingresó al retiro, cuando tomó la experiencia, igual que Luis, y todos nosotros los que hemos hecho, hoy, ¿cómo se siente? Yo, me siento, o sea, más comprometido con Dios, cuando yo digo comprometido, es en el sentido de que, de que, es algo muy serio, o sea, es algo que se debe tomar muy en serio, y que debe cambiar la vida de uno, en el sentido de que yo, debo comportarme bien, debo portarme bien con mi familia, con la gente, debo ser honesto, ¿sí? Debo tener buenos pensamientos, o sea, la idea de, la idea de, de seguir el camino de Dios y de Jesucristo, es mejorar la vida, pues, porque todos esperamos que, que el día de mañana, Él nos salve, ¿sí? Entonces, es seguirlo a Él, tratar de serlo en lo mayor posible, como Él era, perdón, entonces, yo trato de seguir esa, esa línea, obviamente, a nosotros, nunca nos van a faltar los problemas, las tentaciones, los malos pensamientos, porque esto es un mundo terrenal difícil, pero, yo trato de, de tener control, trato de hacerlo, entonces, eso me ha cambiado, porque, como decía, siento que el compromiso, es mayor, es mayor, ya, no necesito que, que por ejemplo, mi esposa me esté diciendo, amor, vamos a la iglesia, como cuando hice el retiro, como eso se, se pierde, porque, dice el padre, se dejan enfriar, no se enfríe, eh, no, yo ahora estoy pendiente, vamos para la iglesia, arreglen los niños, que nos vamos, o sea, me gusta, ¿sí? Entonces, en eso siento que ha cambiado muchísimo. Ya disfruta ir a, ya disfruta, al encuentro con Dios. Disfruto más, disfruto más, y yo me conecto mucho, con la música, a mí lo que más me conecta, es la música, yo escucho música, y me pone a llorar. ¿Y a Luis, se le pasa lo mismo? Sí, eso son, sí, eso es lo mismo, eh, la verdad, los domingos, hay que alistarnos tempranito, hacer sus vueltas rápido, para poder alistarnos, ir a misa, los encuentros, los días martes, que tenemos también, con la, con la hermandad, entonces, también, hacemos nuestras vuelticas rapidito, para estar allá, en los, en las reuniones, y es algo, de verdad, que, uno dice, uno a veces dice, no, porque, poco va uno a misa, pero, ya teniendo un compromiso, con Dios, y la familia, porque uno, en la familia, hay que también, inculcarle, salir, porque a uno, siempre, lo, con la familia, hay que, estar de mano, para salir, y salir adelante, con ellos, ¿qué le dicen sus amigos? Los nuevos, porque, tenemos nuevos amigos, claro, que son nuestros amigos, de Maús, nuestros hermanitos, de Enfene, Maús, sus amigos, Luis, sus amigos de infancia, o Milton, sus amigos de infancia, todos tuvimos una vida pasada, antes de, y después de, antes de, de cerrarle todas las puertas a Dios, aunque, Dios y Jesús, siempre estaba allá tocándonos, y cuando le decimos, sí, esos amigos, ¿qué les dicen ahora? ¿qué les dicen? Que, cuando los ven, o cuando ven a Milton, o cuando ven a Luis, hablándoles de Dios, de que Dios es poderoso, que Dios está vivo, que Dios restaura hogares, que Dios salva vidas, que Dios es capaz de hacer, todo lo que nosotros, los seres humanos, no somos capaces, ¿qué les dicen sus amigos ahora? No, la verdad pues, como se dice, eso, ya no, no cuentan con uno, o sea, ya uno les va a hablar, como antiguamente, usted sabe, como usted mismo dice, uno tenía su pasado, y entonces, uno no es un santo tampoco, ¿no? Uno hay que, tiene sus cambios y todo, y hay que cambiar para bien, y la verdad pues, amigos no hay, ahí es donde conoce uno, quiénes son los amigos, eso no, no hay amigos, porque, amigos aquel, que supuestamente dice, para la tomata, pero la verdad, no hay amigos, el amigo del mundo, el amigo del mundo, pero el amigo de Dios, son, no son, no están por ahí, solamente los encuentra uno acá, en el grupo de MAUS, acá sí he encontrado amigos, y gracias a Dios, voy bien por donde voy, ya, vamos muy bien. y a Milton, pues nos dijo que no era de muchos amigos, no, es que, bueno, yo soy tolimense, sí, mi familia toda está en el Tolima, entonces, pues, estar aquí, ya llevo 12 años, aquí en Santander, que mi esposa es santandereana, entonces, eso me alejó, pero, por sí, yo no tenía muchos amigos, entonces, mis amigos prácticamente, son mis hermanos, mi familia, después de que yo hice el retiro, hace un año, yo tenía mucho, pensaba, cuando yo vaya a Ibagué, a visitar a mi familia, vamos a ver, ellos, qué van a decir, cómo estoy yo, cómo lo ven, cómo me ven, entonces, llegó un momento, en que empezamos a hablar, y pues yo les decía, mire, esto es muy bonito, hay que hacerlo, yo les recomiendo, porque mi mamá siempre, ella es más católica, que mis hermanos, en sí, ella sí hace rosarios, pero, pero mis hermanos no, mis hermanos, son, en eso son muy poco, fieles, entonces, cuando ellos nos vieron, sentados en la mesa, nos dijeron, los vemos cambiados, los vemos, ya no discuten, como más contentos, más tranquilos, entonces, yo dije, bueno, ahí está la mano de Dios, ahí hemos cambiado, porque uno empieza a ser un poco, ejemplo para ellos, y pues uno trata de aconsejar, mire, háganlo, vayan a la iglesia, oren, tengan la costumbre de orar antes de comer, pídanle a Dios, hablen con él, pero, solamente en ese aspecto, pues porque, como le digo, mis amigos no, son muy pocos, y ya no me veo con ellos. Qué bueno, pero ustedes sí sienten, y lo dice Milton ahora, el solo hecho de que lo vean a uno, cambiado, ya empieza a ser luz, en sus hogares, ya no los tres, nos tenemos la misma experiencia, que nuestras esposas, nos llevaron al camino de Maús, pero en el hogar, se siente el cambio, Luis, en el hogar, se siente la fortaleza de Dios, el mundo sigue siendo igual, los problemas siguen siendo los mismos, y nosotros lo tenemos claro, que el hecho de que yo haga, el retiro de Maús, y ahora mi corazón a Dios, no significa que yo sea un santo, porque servirle a Dios, significa muchísimas cosas, transformar muchísimas cosas, y lo estamos hablando ahora, decía Milton, transformar mi vida, cambiar mi genio, ya mirar a mi esposa de otra forma, hablarle a mis hijos con más cariño y más amor, entonces significa que hay que hacer sacrificios, ustedes sienten que en sus hogares, todo eso se ha ido poco a poco trabajando, y se ha visto. Sí, en mi caso sí, porque la verdad, en el proceso que llevo de dos años, eso no es un cambio de la noche a la mañana, eso es un cambio paso a paso, para poder llegar a hacer lo que uno más quiere, pero sí, gracias a Dios en mi familia, pues hemos tenido, yo he cambiado mucho en mi familia, y espero seguir cambiando más, en caminar con mi Dios, y esperemos seguir dando todo lo que podamos para estar fortalecidos con mi Dios. Sí, sí, o sea, yo siento que sí hubo un cambio en la relación en familia, porque, digamos que yo, yo fui la persona que no atendía el llamado, o sea, mi esposa me decía muchas veces, vamos a la iglesia y no, no le hacía caso, me daba pereza, no, déjeme yo, me voy a quedar viendo un partido de fútbol, me da pereza levantarme temprano, cosas así, y de ahí partían muchas diferencias conceptuales entre ella y yo, y peleábamos, discutíamos, pues, y los niños estaban ahí, yo tengo un niño de 10 años y una niña de 4 años, mal ejemplo, y siento que ahora cuando digo vamos a la iglesia, los niños están contentos, nosotros tenemos un altar ahí en la sala, y la niña pasa y dice papito Dios y le tira besos y le dice que lo ama, sí, el niño, mi hijo es muy juicioso, es un niño muy juicioso, y él, uno ve la alegría de él cuando nos ve abrazados, besándonos, hacemos abrazo grupal, esta mañana, por ejemplo, me cayeron los todos ahí encima en la cama a despertarme, sí, abrazarme, entonces, en eso sí ha cambiado mucho la familia. Pero qué bueno, porque eso significa que el trabajo se está haciendo bien, su experiencia, hablábamos que en el retiro que acaba de pasar de hombres, sirvieron en el Santísimo, su experiencia allí, qué podemos contar, lo que podamos contar del Santísimo, vivido personalmente por ustedes, por Milton, qué sintió allí, porque ahora vamos a traer al coordinador del Santísimo, que fue nuestro hermanito Félix también, qué sintieron ustedes, Luis, Luis nos cuenta algo maravilloso, dice que allá dejó, dejó allá, mejor dicho, todo lo que tenía, pero ustedes como seres humanos, qué sintieron, o sea, qué experiencia vivida allí, que usted diga, oiga, viví esto, y quiero que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa que esto vale la pena. Milton. Yo tuve una particularidad en el servicio en el Santísimo, y es que hubo un momento en que yo me quedé solo, con el Santísimo ahí, yo me le arrodillé ahí enfrente, y un hermanito nuestro nos había dicho, háblenle, cuéntenle sus angustias, sus problemas, todo lo que, yo lo hice, y coincidió que había una actividad en el retiro, muy bonita, que tenía que ver con música, y mis oraciones estaban apoyadas en la música, lo que yo le hablaba a él, y como le manifestaba a mí la música, me toca, entonces yo sentía que yo lloraba, pero yo le decía, ayúdeme, tengo miedo, el trabajo, la situación actual me está golpeando mucho, y empecé a sentir una calma, como que me decía, tranquilo, tranquilo, no tenga miedo, yo estoy ahí, pero así, así, y uno dice, o cualquiera persona puede decir, bueno, no, es que uno, de la angustia uno empieza a imaginarse las cosas, pero muy diferente es cuando uno siente que le habla, uno se desahoga, usted se libera, queda en paz, siente que está tocado por algo muy especial, y después de ahí en adelante, todo lo que le sucede, son los mismos mensajes, de diferente forma, entonces uno dice, todo esto es benito, es especial, es sagrado, es Dios que me está hablando. Qué bueno, y a Luis también le pasa lo mismo, le pasa lo mismo? Pues, la verdad, con la carga que yo llevaba, es como él dice, tráigame sus cargas, y yo te ayudaré, la verdad pues, a mí el Santísimo fue algo, algo muy, como le dijera, preciso, y conseguir con lo que yo llevaba en mi corazón, esa carga que yo llevaba con lo de mi hijo y todo, me desahogué muchísimo allá, demasiado, y la verdad fue una experiencia muy bonita, muy bonita allá, y salí muy fortalecido también, porque le pedí muchísimo a él, para que me ayudara con mis cargas, porque la verdad pues, no es muy fácil, y la verdad, eso es una experiencia muy, muy, muy bonita, y si me dieran la, volver a prestar un servicio, me gusta, sí, sin duda, iría a presentar otra vez allá al Santísimo, porque la verdad, es algo muy, muy, muy especial allá. Señores, vamos a un corte, vamos a traer al coordinador del Santísimo, dos hombres, como ya lo dijimos, hoy hablan con una emoción, de Dios, y de las bendiciones, que ha hecho en sus vidas, que nos invitan a eso, a que no importan las dificultades que tengamos, que siempre Dios nos las va a solucionar, venimos, regresamos en un instante. Digitel Conecta, fibra óptica directa a tu hogar, con internet simétrico de alta velocidad, y la mejor televisión, con más de 120 canales digitales. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos a nuestro hermanito Félix Eliezer Durán Díaz. Félix, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias Hernando, y de verdad que para mí es un gran honor venir a ser parte de este gran encuentro, de verdad que no me canso de darle las gracias a Dios por tantas cosas, tantos regalos, tantos beneficios que recibimos a diario. Gracias Hernando. Muchas gracias Félix. Fuiste el coordinador del proceso del Santísimo. ¿Cuál fue tu experiencia allí Félix? Pues la verdad Hernando, mira, yo no me lo esperaba, por eso digo que Dios a mí me ha bendecido tanto, porque yo no me esperaba que esa gran responsabilidad de ser coordinador iba a llegar a un momento tan rápido, porque realmente yo caminé en el 2022, en septiembre, y de lo que llevamos, he estado en tres experiencias, no me esperaba esta. Esta de ser coordinador es lo más hermoso que tiene su responsabilidad, no lo voy a negar, es mucha irresponsabilidad, y no solamente conmigo, sino con todo mi equipo de trabajo. Fue así, fue y ha sido tal vez de lo mejor que me ha pasado a mí como, como, como servidor en Emmaus. O sea, ¿tú sientes que Dios te dio ese regalo? Uf, claro que sí, o sea, realmente yo no creí que iba a ser tan bonito, porque uno se imagina que el Santísimo, rezar y rezar y rezar, y resulta que uno dice que eso se va a aburrir o no. Al contrario, uno siente la presencia de Cristo desde el mismo momento en que se inicia hasta que termina. Es más, todavía yo, eso me sirvió muchísimo, porque como que más me ha compenetrado la presencia de Jesús en mi corazón. Siempre que estoy en una iglesia, en una eucaristía, lo primero que yo miro es hacia el Santísimo, le doy tantas gracias, porque fue una oportunidad muy bonita la que yo viví. Feliz, ¿qué se siente? Estamos hablando de 15 hombres que estuvieron allí contigo, alabando en oración permanente durante los tres días que dura el retiro. ¿Tú cómo veías esas, esos pues 14 contigo eran 15, y tú los volteabas a mirar y decías, 14 y conmigo 15 orando, haciendo santos rosarios, haciendo oración, ¿cómo los veías? No, pues imagínese Hernando, o sea, cuando a mí me asignaron esa responsabilidad y empecé a ver a mis muchachos, porque inclusive habían personas nuevas para mí, o sea, hermanos en cuanto a Maús, pero nuevos que no conocía a fondo, y en esos tres días aprendí a conocerlos a todos. Fue algo muy bonito, no tengo palabras de agradecimiento con ninguno, porque todos, 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 sin excepción, vi mucha entrega, vi mucho servicio, y sobre todo que la pasamos muy bien, o sea, era como si esos 14 muchachos que habían allá, era como si lo hubiera conocido de toda la vida, y fue algo muy bonito, o sea, yo no tuve ningún problema con ninguno, ni ellos conmigo, porque inclusive era algo que yo siempre les decía, si hay algún inconformismo, alguna incomodidad por parte de ustedes, y que de pronto yo me haya equivocado, o haya tenido alguna, de pronto una diferencia con alguno, díganmelo, no al contrario, fuimos un equipo muy unido. Milton y Félix, les voy a hacer una pregunta a los dos, porque de verdad me da tanta alegría, ver en sus ojos, como irradian esa felicidad, cuando hablan de ir al Santísimo, y orar y decirle a Dios, aquí estamos por todos estos jóvenes, por todos estos padres de familia, que están aquí caminando, y no solo por esos padres, sino por las familias que se quedaron también orando, en los hogares por ellos, ¿ustedes sienten que es una bendición servirle a Dios desde cada una de sus experiencias? Milton, desde allá, tú lo decías ahora hace poco, esa felicidad que te regocija hoy en decir, mire todo lo que he cambiado. Sí, sí, o sea, para mí el servicio, como tal como lo decía hermanito Félix, el servicio en el Santísimo es espectacular, o sea, es tener siempre a Cristo ahí con nosotros, y no solamente durante el retiro, sino que uno sale de la mano de él, o sea, él está de ahí con uno, nosotros vimos un servicio muy bonito, como decía el hermano Félix, un equipo espectacular, la verdad es que primó la obediencia y el respeto, pero uno se da cuenta que todos estábamos haciendo esto en servicio a Dios, sí, para los caminantes, pero sirviéndole a Dios, porque nunca hubo una molestia, un agrado, por favor haga esto, claro, de una, pero con ese amor, listo, no había ningún problema, que es difícil, es difícil, y entre hombres, sí, y entre hombres, sí, que uno en ocasiones cree que, sí, pero fue muy agradable, entonces, la experiencia de servicio de intercesión, Santísimo, es espectacular, es muy bonito. Sí, mira, hay algo que es cierto, es desde que, antes de que inicie el servicio, hay una infraestructura detrás de nosotros, que es desde que organiza uno el Santísimo, todos esos pequeños detalles, yo siempre lo vi en mis compañeritos, en mis servidores, lo vi que, yo no necesitaba mandar a nadie, cada uno se daba cuenta que es lo que necesitamos, o sea, ellos mismos me daban las ideas, a ver, qué vamos a hacer, esto lo hago, todos, o sea, 14 muchachos que estuvieron allá, porque para mí son mis muchachos, y son mis grandes amigos, de verdad, los considero parte de mi vida, desde ese momento en adelante, por eso, terminó el servicio, y aún así, yo a veces los estoy llamando, les escribo, porque esa es la idea, la idea no es solamente vivir tres días, sino de ahí en adelante poder saber, que ya tenemos más profundo, una amistad, una relación, un vínculo con Dios en el medio, ya, o sea, a mí este servicio me llevó a un punto de que, yo no hubiera querido que se hubiera acabado, porque honestamente, uno vive un momento tan maravilloso, desde que uno pisa allá, ese centro, y yo lo manifesté, que uno sabe que quien está ahí presente es Cristo, nosotros simplemente somos sus servidores, los que estamos alrededor de él, y por eso siempre se vio el respeto, se vio la obediencia, como decía el hermanito, no tuvimos ninguna situación embarazosa, dificultad que haya presentado, que no, todo se pudo solucionar en el momento en que, se iba haciendo todo el proceso de qué, del retiro, no solamente para los caminantes, sino para nosotros los que estábamos también sirviendo, porque esa era la función, poder orar en favor de aquellas personitas que llegaban de pronto con un corazón oscuro, y también orar por aquellos que estábamos sirviéndole a Cristo a través de esos muchachos. Qué buena, Feliz. Una cosa, cuando a mí me dijeron, me corresponde Santísimo, yo estaba muerto de nervios, porque yo hasta busqué al hermano Mario, que voy a decir algo, nosotros, el grupo de Santísimo estuvo bendecido, porque las personas con las cuales nosotros compartimos como primer servicio, espectacular, o sea, personas que tenían experiencia, que sabían orar, que nos enseñaron, que nos llevaron, o sea, fue muy bonito, muy bonito, y he aprendido mucho de ellos, yo los veo y los admiro, los admiro cuando los veo. Sí, perdónenme, le hago ahí una entelación, de verdad es cierto lo que dice aquí el hermanito Milton, porque el tener por lo menos un sacerdote entre nosotros, colaborándonos en el Santísimo, fue un apoyo maravilloso, teniendo hermanitos que ya habían vivido la experiencia del Santísimo en otros pasados, también fue un apoyo grande, lógicamente, habíamos otros que apenas íbamos a caminar en esa experiencia de intercesión por primera vez, y a mí lo que le pasó a Milton también me pasó a mí, ¿cuál fue? de que decía, bueno, y ahora para dónde cojo, cuál es la programación, o sea, mire, las cosas de Dios son tan perfectas, Hernando, que uno no sabe en qué momento, pero las cosas van fluyendo, van saliendo, van saliendo, y cuando uno termina, termina su jornada, uno dice, oiga, ¿en qué momento yo viví todo esto? o sea, ¿en qué momento? claro, el Señor siempre presente en ese momento para ayudarnos, para apoyarnos, y es que sentíamos la presencia de Él, cada vez que un hermanito hacía oración, sentíamos que Cristo estaba con nosotros, muchas, o sea, yo digo, lamentablemente hay personas que no lo creen, que nos, o sea, o se hacen los sordos, que Cristo está con nosotros, que Él murió, pero que está vivo, y ahí estaba, en ese momento, durante esos tres días, lo sentimos de verdad, yo sentí una presencia tan grande, difícil de describir, pero algo que yo decía, sí, Él está aquí, Él nos está apoyando, y tal vez por eso fue que, pienso que las cosas salieron bien, o sea, en mi modo de ver, y en lo que he escuchado, porque no solamente lo podemos decir entre nosotros, sino las personas que, que alrededor también vivieron en el Santísimo, saben lo que pasó, y de verdad quedaron maravillados, con todo lo que se hizo, con la organización y la preparación que tuvimos, dentro de esa, de ese gran retiro que vivimos hace poco. Félix y Milton, nuestro pastor, que es el Padre Alejo, él tiene una frase muy bonita, y dice que las cosas, que se hacen para Dios, deben ser perfectas, y mire que ahora ustedes lo están reiterando, y Félix como coordinador lo está diciendo, Dios empezó a encaminar a cada persona, puso un sacerdote, puso una persona con más experiencia, puso otras personas que apenas estaban llegando, y fue algo tan bendecido, porque oírlos, porque era Félix oírlo con esa emoción, y hablar de tantas bendiciones, que estamos dejando desaprovechar, cierto, al no acercarnos a Dios, al no acercarnos a ellos, y al no acercarnos a las personas, como lo decía Luis ahora, a los verdadores amigos, a las verdaderas personas, y lo decía Félix ahora, son mis amigos de Maús, son mis hermanos de Maús, pero ahora lo siento mucho más cercano, esa experiencia Félix en su vida, y en su hogar, ¿cómo ha sido? Uy no, mire Hernando, es cierto, lo que el Padre Alejo siempre nos ha inculcado, es, así como Dios es perfecto, tenemos que hacer las cosas perfectas, que es cierto, somos humanos, y tenemos dificultades, se presentan errores, fallitas, pero yo digo, ante una falla, miramos el resultado por encima, y sabemos que las cosas fueron mejores, y que a futuro tenemos que esa experiencia, vivirla y fortalecerla para que sea mejor, yo realmente como les digo, en ese primer momento no sabía qué hacer, todos fueron llegando, las ideas fluyeron de un momento dado, y lo mismo pasó con ellos, con todos mis hermanitos, yo me reunía para precisamente ir fortaleciendo el cronograma de actividades que teníamos pendiente, y la verdad yo decía, señor gracias, porque me diste más, de lo que yo esperaba, y siempre lo hace, y fue así, y lo he vivido, y hoy en día me siento súper feliz, como le digo a Hernando, primero de haber contado con 14 muchachos, para mí son mis muchachos, y yo siempre lo seguiré diciendo, y se lo diré a todo el mundo, fueron mis muchachos durante ese momento de intercesión, que vivimos allá en el Santísimo, porque las evidencias se vieron, las pruebas están dadas allá cuando se preparó todo, el escenario, y no solamente el escenario, sino el compromiso que cada uno de ellos tuvo ahí, en su responsabilidad, dentro del Santísimo, mientras que algunos hacían una actividad, otros estaban en otra actividad, siempre entre todos fuimos equilibrando esa carga, y hasta el final, desde el primer momento en que llegamos hasta el final, hasta que ya se recogió y se cerró todo el proceso, fue muy bonito, en mi caso personal, ¿cómo lo veo? Yo en estos momentos, yo sé que soy un ser humano, con muchos errores, con dificultades, que el solo hecho de ser Emma, uno quiere decir que ya uno es perfecto, porque las fallas continúan, los errores continúan, yo siempre digo, si Cristo siendo santo, fue tentado por el demonio, ahora qué tal nosotros como seres humanos, que a diario nos tienta el pecado, a diario, así estemos en Eucaristía, así estemos en formación, en lo que pasa, por eso es importante, y yo siempre lo aconsejo a todo el mundo, mire, todos somos pecadores, aquí nadie puede decir que es santo, pero hay un gran regalo que nos da Cristo, ¿cuál es? Primero, nunca alejarse de Él, ¿cierto? Segundo, ir a visitar el Santísimo, tercero, asistir a las Eucaristías, tal vez de pronto no hacerlos tan seguido, pero si lo pudieran hacer seguido, maravilloso, pero por lo menos con que uno asista a una Eucaristía, eso lo allena a uno muchísimo, comulgar, confesarse, o sea, hay muchas herramientas, que uno puede seguir adelante, para ir de la mano de Cristo, y yo vuelvo y le digo, o sea, yo todos los días le pido al Señor, fortaléceme, que el Espíritu Santo siempre esté conmigo, y eso ha ido motivando y cambiando, inclusive en mi familia, porque a mí todo esto, me ha servido para ir sacando, digamos, aquello negativo, aquellas cosas malas, y dejarlo bueno, lo mismo que de pronto, el tema de, de tener uno, ideas negativas con las personas, no, ir desechando todo eso, porque eso de verdad no le sirve a uno para nada, la verdad, entonces, eso a mí me sirvió mucho, y ahora en este retiro, mucho más. Félix, dejar de entrar, ahora lo que tú dices, concluye, es dejar de entrar a Dios, al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero me emociona una cosa, que decía Félix al comienzo, y eso es como cuando a un niño, le regalan un juguete, y quiere que nunca se acabe, o sea, decía Félix, oiga, fueron tres días, y queríamos seguir allá orándole a Dios, queríamos seguir ahí pidiéndole por todas nuestras familias, por nuestros sacerdotes, porque allá se ora por todo, por los caminantes, por las familias, por la paz del mundo, por los enfermitos, por las personas que nos piden oración, pero es maravilloso, Félix, de que estamos hablando de hombres adultos, de hombres que superan 30 años, 40 años, o hasta más, y escuchar a Félix, con esa emoción, y decir, oiga, yo no me quería ir, yo quería seguir allá de rodillas, pediéndole a Dios. Sí, mire Hernando, perdóname, le interrumpo, realmente, el domingo, cuando todo termina, a mí me dio una nostalgia, cuando se llevaron el sagrario de allá, yo sentía que eso era mentira, porque yo la verdad, yo sí quería continuar allá, el Señor no acabe esto, yo quiero continuar acá, o sea, es una paz que uno siente, es un momento donde, donde el espacio que uno está viviendo ahí, uno se desconecta totalmente del mundo, porque sabe uno que está allá con él, todas las 24 horas, mire, hay una, bueno, ya he entrado en detalles en la actividad, pero hay un momento donde uno entrega al Santísimo, porque nunca puede quedar solo el Santísimo, y yo como que no me quería ir ni a dormir, porque es que esas 24 horas, quisiera estar allá contemplándolo, y yo a todos les decía, contémplenlo, Cristo está ahí, contémplenlo, por favor, míralo, y la gente, en su momento de oración, yo noté, yo noté que, por lo menos cuando hubo una Eucaristía, del domingo a las 9 de la mañana, a 10 de la mañana, en el foyer, las señoras entraban, y salían tocadas, ¿cierto hermanito? salían tocadas, o sea, algo les, el señor les hablaba, el espíritu, les hablaba, y yo las veo, pero, digamos, si 15, 20 mujeres entraban, póngale 18, salían, o sea, derrumbadas, derrumbadas, porque como le digo, o sea, todos somos humanos, tenemos nuestros errores, nuestras fallas, y no reconocemos, ese es el grave error que tenemos, inclusive, que tenemos que ir cambiando, que desafortunadamente creen, que porque están en un estatus, de pronto un poco más arriba, nadie los puede derrumbar, nadie les puede decir, no, al contrario, uno entre más alto esté, tenemos que bajar la cabeza, porque el que está arriba es Cristo, nosotros siempre debemos estar abajo, o sea, nos falta mucha humildad, el que quiera es ese primero, que se le haga último, y sirva a los demás, dice el evangelio, así es, uno tiene que ser humilde, uno tiene que aprender, a escuchar a las personas, callar, pero no a juzgar, y desafortunadamente, todavía nos hace falta mucho, pero mucho para caminar, para vivir esto, que bueno, hasta el momento, las cosas han ido llevándose en bien, y yo aspiro, como le digo yo, y lo dije al principio, que mi grupo de intercesión, no se me acabe, yo seguiré molestándolo, al menos para decirles, un hola, cómo están, qué tal, porque de verdad, a mí sí me llenó, esta experiencia fue muy bonita, o sea, siente que Dios, lo aferró más a sus hermanitos, no sólo a los que estaban, en el Santísimo contigo, sino también a todos los que estaban, en el retiro, claro, Hernando, mire, eso, uno hace suyo, sus problemas, uno escucha a la persona, porque como le digo, todo el mundo, tenemos dificultades, de pronto, unas más grandes que otras, pero en sí, vamos a resumir todo, todo uno, como que se los trae, uno los trae, dice uno, Señor Jesús, quítalo, o sea, uno se hace como parte de ese problema, de esa persona, ¿verdad? Uno se convierte, como en ayudarle a cargar eso, que uno quisiera poder ayudarlos, más, pero dice uno, a través de la oración, es lo único que uno puede hacer, ¿no? Decirle a Cristo, Cristo mira Jesús, ahí lo tengo, ese es el hermanito que está pidiendo ayuda, lógicamente, que uno también tiene que buscarlo a él, yo lo dije más de una vez, y en reiteradas oportunidades, lo he dicho a muchos, no, no espere a que sea Cristo el que venga, somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlo, porque él está precisamente ahí, esperando que lo llamemos, aunque él conoce, todas nuestras debilidades, todas las dificultades que tenemos, pero él sabe quiénes somos nosotros, pero somos nosotros que tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Milton, cuando uno es tocado por Dios, ¿uno deja de ser el mismo? ¿cambia uno? Sí, completamente, completamente, y uno nunca se separa de él, o sea, puede que uno tenga malos pensamientos, o se porte mal, o se califique que está haciendo algo mal, o sienta que está haciendo algo mal, pero él está ahí recordándole a uno que tiene que hacer las cosas bien, o sea, el toque de Dios tiene mucho que ver en la actitud de nosotros, en cómo nos abrimos a los demás, en lo que entregamos a los demás, a mí me pueden dar una mala noticia, y siento que Dios está conmigo y me la hace recibir bien, tranquilo, ¿sí? Cuando salimos del retiro del domingo con todo el manito feliz, uno está tan pleno que uno no se quiere ir, o sea, en el retiro en Santísimo puede pasar cualquier cosa en el mundo, y uno está pleno, está tranquilo, esto no le va a hacer cambiar a usted su paso, eso es lo que yo sentí, y por eso, pues obviamente uno no se quiere ir de ahí, no quiere alejarse, quiere estar ahí conectado siempre. Y a Félix también le pasó lo mismo, sintió que, porque, yo recuerdo, recuerdo a Félix, cuando yo empecé a caminar en la siembra de más parejas, nunca se me había olvidado Félix, antes de que la iglesia empezaran a construirla, Félix siempre se hacía allá, en la mitad, hacía las alabanzas, y yo lo veía con ese amor, y mire hoy Félix, de hace más de ya un año largo, donde tú estabas allá, alabando a Dios, y aceptándolo también en la Eucaristía, hoy estás aquí hablando con una emoción, tan gigantesca, que Dios, que Dios y, y cambió toda tu vida, y no solo la tuya, sino porque hablas también de tu familia, de tu entorno, de tu trabajo. Mire Hernando, yo le voy a comentar algo, cuando el padre Alejo, lo trasladaron aquí para Piedecuesta, yo tenía un pensamiento, que yo decía, ah, sí, sí, ir a Eucaristía, ir a misa, eso como que no tenía, no le encontraba sentido, yo iba como por cumplir, como por, ah, voy a ir por, ah, por llegar, porque el domingo dije, bueno, sí, mi mamá y mi papá, han sido muy católicos, muy entregados, mi papá, un ser humano, pues ya, que Dios lo tiene en su santa gloria, siempre nos inculcaba, el respeto a Dios, eh, orar mucho, e ir a las Eucaristías, siempre, cuando el padre Alejito llegó aquí a Piedecuesta, pues yo decía, ah, eso es otro más ahí, yo decía, perdóneme si el padre Alejo me va a escuchar, tranquilo que lo va a escuchar, voy a hablarlo así, yo siempre lo veía como todos los sacerdotes, ay, no, eso es lo mismo, yo me acuerdo que, eh, mi papá ya había muerto, yo estaba en el mausoleo viendo la tumba, cuando me dice mi hermana, imagínese que hubo unas alabanzas, y yo, ay, eso para qué, para mí lo pensaba así, porque ella sí estuvo presente, ese día es que se llenó la iglesia, yo ese día no fui, días después yo dije, bueno, no sé, me entró el bichito como de ir a ver qué era lo que pasaba con las alabanzas, y me fui al domingo, ¿le estaba Dios tocando? sí, me fui el domingo a ver, oye, y a mí como que me empezó a contagiar un poco de muchachos y señoras, allá adelante de maús, yo todavía no era un maús, y como que el bichito se fue pegando y se fue pegando, y yo bailaba también, o sea, lanzaba, perdónenme, no era bailar, sino danzaba, y luego, ya lo cogí como costumbre todos los domingos, empecé a coger esa idea, ya cuando escuché al padre Alejo decir, que iba a ver la siembra en San Rafael de hombres, yo decía, oiga, me gustaría de pronto ir a probar, ¿qué pasa? ¿qué sucede con eso? porque vuelvo y le digo, o sea, yo iba a la Eucaristía, pero para mí eso, nada, no me tocaba, no me llegaba al alma, nada, nada, y me acuerdo que, bueno, el padre habló sobre las fechas, bueno, tal fecha, no sé qué, tal, 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 yo no contaba con la plata, porque yo le soy honesto, Hernando, yo era una persona despilfarradora también, porque yo trabajaba, pero no me cansaba la plata, y resulta que cuando eso, en ese momento, el padre avisó del, del, del retiro, de la siembra, que amanda la siembra, y yo dije, no, y yo ya todos los días me taladraba acá, y decía, pero cómo así, cómo así, entonces, un día se me dio por llamar al padre Alejo, porque él daba el teléfono, entonces le escribí, padre Alejo, ta, 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 yo soy fulano de tal, me gustaría ir a, a vivir la experiencia, porque siento esa necesidad que tengo de tener a Cristo, tengo sed del Señor, me dijo, pues mira, esto, yo tengo forma de escribirlo, pero, bueno, me dio las pautas y todo, le doy plazo hasta el 5 de agosto, si usted se, se anima para que, se inscriba, ¿listo? Ha dicho, yo he dicho, así fue, todo fue, listo, ta, ta, después de que yo viví la experiencia en Emmaus, como que las cosas me empezaron a cambiar, para bien, ¿no? O sea, fue una cosa que decía, esto lo hizo fue el Señor, todo esto lo hace es él, y yo, a mí, primero que todo, gracias a Dios, se las doy todos los días, segundo al padre Alejo, porque por él, yo pude vivir esa experiencia, y yo lo he hecho siempre, por él, de verdad, por el padre Alejo, porque nosotros me hubiera dicho, no, no tengo cupo, no hay nada, bueno, pero me tenía reservado a Dios, a través del padre Alejo, ese cupo para mí. Los tiempos de Dios son perfectos. perfectos, perfectos, y eso sí, no lo tengo en duda, entonces, ahí fue donde ya viví eso, vi que eso fue muy bonito, me pareció que fui contagiándome, fui contagiándome con el servicio, me encantó todo eso, ir a las formaciones, estar en la Eucaristía todos los domingos, no cachaba, porque yo antes, yo les acabo de excusa, para ir a las Eucaristías, esta vez no, para mí primero las Eucaristías, y poco a poco he ido vinculando a mi familia, vinculé a mi hermana con el esposo, para que hiciera parejas, luego empecé a vincular a mis sobrinos, R.J., luego vinculé a otro familiar en hombres, y ahora el último R.J., y el próximo, pues si Dios permite, también R.J., o sea, poco a poco, ahora esperando, que de pronto nos aprueben el de semillitas, porque tengo dos criaturitas ahí también, para vincularlas. Pero Félix, mire qué grato, ver ese Félix allá, desde la barrera, ahora verlo aquí, poniéndole el pecho, y hablando de Dios tan maravillosamente, y a Milton y a Luis, verlos hablar con una propiedad tan inmensa, de las bendiciones que Dios les ha dado, yo quiero dejarle las cámaras a Milton y a Félix, para que ustedes nos inviten, o inviten a aquellos hombres que están pasando por las dificultades, ¿cierto? Porque lo decía Félix, y lo decía claramente ahora, yo tengo problemas, y lo decía Milton, y lo decía ahora Lucho, Luchito que se fue, pero ahora con Dios son diferentes, ¿cierto? Entonces yo quiero Milton, dejarle las cámaras, para que usted invite a esos hombres, que hoy están pasando por esas situaciones, en ocasiones difíciles, que no encuentran otras soluciones, como quitarse la vida, acabar su hogar, caer en el mundo de las drogas, ya sea alcohol, ya sea sustancias psicoactivas, o abandonarlo todo, y perderse en el mundo, oscuro, Félix y Milton, les debo las cámaras, para que ustedes nos inviten, o les den un consejo a esos hombres, que hoy están pasando, por situaciones, que de pronto, en alguna vez, miramos hacia atrás, y oiga yo, me toqué allí, entonces Milton. Bueno, pues, pues, recomendarle, sobre todo, aconsejarle a los hombres, y en especial, pues, en general, a las familias, todos, que, cuando sientan esa necesidad, de encontrar una solución, o sientan que, van por un camino, que no es correcto, o que sientan que las cosas se les salen de las manos, que no las pueden manejar, que busquen a Dios, o sea, que, que lo busquen a través de las diferentes formas, pues, lo ideal sería que hicieran un retiro, y que caminaran con él, pero, pero especialmente que lo busquen, porque él los escucha, a pesar de que él se está dando cuenta, de todo lo que está pasando en sus vidas, él los escucha, porque parece que a él le agrada escucharnos, yo ya sé esos problemas, pero cuéntenos, y, y él nos da la mano, y él nos apoya, y él nos quita esos problemas, nos libera el corazón, y nos enseña a superarlos, no es que los vamos a superar de la noche a la mañana, pero la de la mano de él, los vamos a superar, entonces, yo les aconsejo eso, que lo hagan en familia, y especialmente con buena actitud, la actitud es principal, yo no puedo mentirme a mí mismo, yo no puedo hacer que estoy abrazando a una persona, si no lo hago de corazón, que lo hagan con buena actitud, que las bendiciones van a llegar. Bueno, en mi caso, yo quiero hacer una invitación, muy especial a todas las familias, a todas sin excepción, no se pierdan esa oportunidad tan hermosa, de conocer a Cristo, mire que, cuando hablo de familia, hablo a nivel de hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos, Cristo siempre nos está esperando, nos está buscando allá, en el Santísimo, busquémoslo, y vivamos esa experiencia, mire, le comento, lo que yo pasé, a lo que estoy hoy en día, no me cambio, yo no me cambio absolutamente nada, y antes, lamento no haber vivido esta experiencia tan bonita, de vivir a Cristo, desde mucho antes, pero bueno, dice que nunca es tarde para arrancar, ustedes, mi consejo les doy a ustedes, vívanlo, no, no se pongan con barreras, que por una cosa, por otra, no, vivan el momento, que Cristo siempre está ahí presente, en cada momento, esperando a que lo busquemos, Dios nos ama a todos, su infinito amor es misericordioso, y ahí está presente siempre, a todo momento, gracias. Félix, Milton, a Luis, muchas gracias, de verdad, para mí, escuchar a tres hombres, padres de familia, hijo, tío, que han entregado su vida a Dios, es maravilloso, saber que ustedes, le abrieron, no el corazón, sino las puertas de sus hogares, y de sus vidas a Dios, y hoy, están sintiendo, esa generosidad de Dios, y lo dice Félix, ahora, no nos perdamos, de esa infinita gracia, de saber que solo Dios, nos va a bendecir, cuando le digamos sí, muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo, gracias Hernando, muy amable, señores televidentes, tres hombres, valientes, porque servirle a Dios, es para valientes, que dijeron sí, al servicio de Dios, y hoy, son ejemplo, en sus casas, en sus trabajos, y en sus familias, esperamos que este programa, haya llegado hasta sus hogares, hasta sus corazones, lo dijo Félix ahora, hasta sus familias, y que solo en Dios, encontraremos, la solución a todos los problemas, un abrazo, y que Dios los bendiga, nos vemos en un próximo programa.